Seis minutos, último bloque de este tramo de sesiones informales. Atención con la próxima entrevista, sobre todo para los bicheros. Sí, es muy linda la entrevista que le vamos a presentar, porque una veterinaria y un arquitecto se juntaron para diseñar y fabricar, a través de la tecnología 3D, distintas prótesis para que usen las mascotas, principalmente los perros y los gatos, que tienen algún problema en alguna pata o en alguna de sus extremidades, para darle un poco más de confort. Y también nos acompañan en el proceso de rehabilitación que tienen las mascotas en todo este trayecto. Vamos a recibir ahora, para que nos cuenten más sobre esta experiencia, Valentina Baglini, que es especialista en fisiatría y rehabilitación veterinaria, y también Ismael Acosta, que es arquitecto y experto en impresión 3D. Así que, muy buenos días para los dos y bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo arranca todo este proyecto? Bueno, la impresión 3D en realidad la empecé a usar en el ámbito arquitectónico, hace unos años, y siempre estaba latente esa idea de ir un poco más, pero siempre fueron ideas hasta que caímos en pandemia, que esa es la realidad. La parte arquitectónica se cortó un poco y dije, está, es ahora el momento, tengo el tiempo, tengo las ganas, es hora de empezar a probar, a ver qué se puede hacer. Empecé a investigar, primeramente para la parte humana, en Uruguay no se hacía absolutamente nada. Con 3D. Con 3D, en otras partes del mundo, estaba en sus inicios. Empecé a buscar acá con quién contactarme, porque muchas veces tenés la idea, pero solamente con la idea. Y si no das con la persona indicada que esto pueda ser útil, muchas veces te quedás con la idea. Contacté a Johnny Cardoso, que es un técnico especialista en yeso, que le interesó la propuesta, y empezamos a estudiar en ese ámbito, que fue la parte médica. sustituir los yesos tradicionales por yesos 3D. Iniciamos el camino hasta que en un momento dijimos, ¿por qué no trasladar esto al área animal? Y ahí surge de nuevo el desafío de empezar a ver qué se hacía y tampoco había nada. Es más, no hay ni siquiera en el mundo prótesis impresas en 3D, sin métodos tradicionales. ¿Para el mundo animal? Para el mundo animal. Entonces dijimos, wow, ya esto es otro desafío, porque no tenemos nada en qué basarnos, no hay una... No hay antecedentes. No hay antecedentes. Entonces dijimos, bueno, también el mismo desafío, ¿a dónde vamos a dar? ¿A quién le golpeamos la puerta para decir que nos acompañe en este proyecto? Y ahí aparece Meraki, Valentina, Meraki Rehabilitación Animal. Y creo que dimos en un lugar exacto, porque no solamente estaban los pacientes que necesitaban estas piezas, sino también estaba Valentina, que se abrió a un mundo donde nosotros fuimos simplemente y finalmente le comentamos un proyecto, pero no teníamos nada para mostrarlo. ¿Y cómo fue ese proceso a partir de ahí? De aprendizaje, todo aprendizaje. En realidad yo ya trabajo en la parte de rehabilitación y hacía tiempo estaba... O sea, tenía una carencia y una limitante con determinados pacientes, no solamente los amputados, sino algún otro tipo de lesión que de repente es más común. No me parecía complejo llevar a férulas, a medida, pero bueno, no tenía la experiencia ni la capacidad. Entonces, bueno, también investigando un poco tipos de materiales y en la región a ver qué había. Tampoco había cursos ni nada donde me pudiera seguir especializando en eso. En Argentina fue lo más cercano, pero claro, mandar un molde a Argentina y que ellos te lo devuelvan y que eso quede y que no sé qué, no fue... Bueno, no fue exitoso hasta que di con ellos y bueno, más o menos en realidad era todo nuevo para ambas partes del equipo. Estamos viendo ahí algunas imágenes. Bueno, justo ahí están los perros. Sí, los perros. Sí, los perros, sí, pero recién no veíamos. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se acomodan los animales? ¿Por qué es un objeto extraño? Claro, no deja de ser un objeto extraño y externo, ¿no? Claro. Entonces, más allá de la pieza en sí, de la pieza externa ortopédica, vos tenés todo un proceso de aprendizaje y de adaptación que en sí también se da en las personas. En ellos tienen sus pros y sus contras porque no tienen como toda la parte de, bueno, tengo una amputación, no tengo este problema, tengo esta limitante, toda esa parte no está, pero hay que transmitirles sin decirles que pueden caminar con esas prótesis externas. Entonces, lleva todo un periodo de adaptación después de tener la pieza diseñada exacta para cada paciente. ¿Qué ventaja tiene fabricarlo con la tecnología 3D antes de usar cualquier, bueno, no sé, material compensado? La ventaja primordial radica en que vos ya ves cómo va a quedar la pieza en la pantalla de tu computadora. Hay casos, a ver, digo, acá es lo que siempre decimos, las patitas que llegan a las consultas no son patitas normales, patitas sanas. Hay muchas heridas, muchas deformaciones, fracturas. En caso que tengan patitas y en otros casos están amputados. A veces las lesiones o las fracturas hay que corregirlas porque ya tienen deformaciones y muchas veces la forma de decir cómo va a quedar la pieza es a través de una digitalización. La trabajo, se la envío a Valentina, Valentina está bien la postura, está bien la posición, es por acá, es por allá. No es una pieza universal, está hecha a medida de cada pieza. Cada pieza se hace totalmente a medida. Por ejemplo... Ahí va, nos pueden contar la historia de las piezas que vienen arriba de la mesa. En realidad, más o menos, para entrar en el ámbito, acá hay tres tipos de piezas. Esto, por ejemplo, es una prótesis para una amputación de miembro delantero total. Si querés levantarla, perdón, va bien. Esto es una prótesis. La prótesis lo que cumple es justamente para cuando falta un miembro, hay una amputación, se coloca una prótesis que sustituye el miembro amputado. Después, por ejemplo, tenemos esto que es una ortesis. Una ortesis generalmente se utiliza para lo que es una fractura, un paciente fracturado por X motivo, un accidente de tránsito, lo que sea. Se le coloca una ortesis. Esta es una pieza que se tiene que trabajar de una forma rápida porque el paciente no puede estar fracturado una semana, 15 días. ¿Vendría a sustituir al yeso? Viene a sustituir al yeso. En el caso de los animales, se utilizan vendajes. Eso te lo puede explicar mejor, Valentina. Pero viene a sustituir eso. Y después, estas otras son férulas. La férula es una pieza que se utiliza principalmente para lesiones de partes blandas, tipo tendinopatías, que también, digo, son de las más usuales las que se usan. También para lesiones neurológicas, sobre todo. Exacto. Donde no tienen, o sea, no necesariamente tienen una amputación, un problema ortopédico, pero sí de repente un problema neurológico. No pueden controlar el miembro y no necesariamente tenés que recurrir a una amputación, sino que colocándole a un tutor, que vendría a ser como una férula rígida, a medida para seguir su anatomía, digamos, logran tener una mejor calidad de vida. O sea, no le sacás el punto de apoyo que debería de tener, porque, bueno, la anatomía de ellos es una cuadrupe de estación, son cuatro apoyos. Entonces, le da una calidad de vida totalmente distinta. Los dolores compensatorios son otros, se reduce. La calidad de vida, sobre todo, en el día a día, termina siendo otra. Ahí está. Más allá de esto que decía recién, ¿qué efectos termina teniendo en los pacientes, en los animales, el hecho de poder implementar alguna de estas soluciones en oposición a no hacerlo? A no hacerlo. Y lo más común que se escucha en sí son pacientes con una amputación total, por ejemplo, de miembros anteriores, que ahí es donde utilizamos la pieza de esta, la más grande. Entonces, en esos casos, hasta hace un tiempo, se decía, bueno, viven normal, o sea, le sacás un miembro y pueden llegar a vivir. Es real que pueden llegar a vivir. Ahora, hay un cambio en la biomecánica del paciente que está diseñado para cuatro apoyos. Entonces, empiezan con dolores compensatorios en el otro miembro, con artrosis más avanzada, con dolores a nivel de la columna cervical, sobre todo, de la cadera, o sea, hay un cambio en toda su conformación. Y en una peor vejez, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, y el día a día también, porque estar caminando sin ese otro apoyo genera dolores y contracturas que son importantes que ellos la manifiestan de repente al quedarse más quietos o capaz que se juegan menos o cosas así que no es tan visible y llamativo como para el tutor decirte, está pasando mal. Y bueno, se queda más quieto, en realidad como que lo normaliza. ¿Por qué algunas tienen rueda y otras tienen apoyo firme? El tema de la rueda es algo que surge de acá también de este sistema de prótesis. Tuvimos que diseñar un recurso que, a ver, digo, la prótesis externa al ser externa justamente el perro no tiene control sobre ello. No es que esté comandada por un sistema neurológico o algo, no, digo, la prótesis se mueve de acuerdo a cómo se mueve el paciente y pueden existir, yo qué sé, muchos pacientes con la misma amputación y todos se van a mover de forma distinta. Va a depender del peso, va a depender de la edad, va a depender del estrés emocional que tenga, va a depender sentimentalmente como sea del entorno donde viva, va a depender del ámbito también donde viva. Entonces, habían pacientes que, por ejemplo, si le dejaba simplemente un apoyo, lo que hacía la prótesis era tipo, se clavaba en el piso y no lo dejaba adelantar. Claro, porque él no podía mover el... Exacto, entonces dijimos, bueno, a esto hay que poner una rueda, pero qué tipo de rueda tiene que ser, porque tiene que ser una rueda que no solamente gire, también que sirva como apoyo. Y ahí fue cuando diseñamos una rueda de tres ejes que cuando el perro pisa, la rueda apoya, cuando necesite girar, la rueda gira. Interesante. Es un sistema que lo usamos generalmente en perros grandes de gran peso, 40, 50, 60 kilos, donde el propio peso hace que la prótesis se clave en el piso. Sobre todo para la primera etapa en donde estás adaptando la pieza y tiene que empezar a moverse una vez que hagan como ese click, que sepan que pueden movilizarse y empiecen a sentir como más confianza con la pieza colocada, incluso se puede llegar a cambiar y no necesariamente entrar en la rodita. Pero está, eso es dependiendo de cada paciente. Lamentablemente ya tenemos que cerrar, pero ¿cómo hacen para contactarlos, aquellos que estén interesados? En realidad el contacto lo pueden hacer directamente a Exo y J por Instagram, las respuestas son inmediatas, o a Meraki, rehabilitación animal, también en Instagram. Preferimos que sea por esos medios, porque el WhatsApp también se utiliza para otro tipo de cosas. A cualquiera de los dos lados que nos contacten la respuesta va a ser la misma y en ese caso se deriva a un lado o al otro. Muy bien, Valentina Baglini y Maela Costa, muchas gracias por este espacio. Muy amable. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos tenemos...